sereno enamorado de la vida su carrera su familia y siempre con proyectos en la mira ricardo montaner atraviesa un momento esplendoroso sin embargo cuando le tocan lo suyo no tiene problema en intervenir y de forma pacífica defender lo que considera justo en estos días el respetado cantante vivió un suceso bastante incómodo en las redes sociales semanas después de publicar una tierna imagen junto a su hijo ricky montaner de pequeño en la que le daba un beso en la boca una psicóloga rescató la publicación y criticó este gesto con unas duras palabras ricardo montaner besando a su hijo en la boca de no más de siete años de edad un límite te pido le expresó en su cuenta de twitter lejos de dejarlo pasar el venezolano no dudó en responder a flor rodríguez contemplanza pero también con claridad y rotundidad busca ayuda psicológica urgente también busca pareja y ten hijos construye una familia luego de todo eso me vuelves a psicoanalizar le respondió desde el perfil de esta psicóloga se siguió analizando momentos familiares de los montaner señalando sus maneras de mostrar afecto como las inadecuadas es una familia aglutinada con dificultades para marcar los límites muestras de afecto excesivas que invaden el espacio del otro besos entre hermanos prosiguió incluso se atrevió a compartir una foto de la boda de ricky montaner que según ella tampoco muestra actitudes correctas la psicóloga utilizó varias de sus historias de instagram para analizar con sus seguidores a la familia montaner pero no fueron los únicos a quienes puso en el punto de mira también se atrevió a publicar una foto de tony costa dando un beso a laia